Tiene la mente fría y en nadie confía Sus amigos ya no la conocen Dicen que no es lo que fue algún día Y ahora no se deja envolver Jugaron con ella y el pasado le hizo entender Que no janguea con amigas y en nadie confía La baby cambió de niña a mujer Cambió su forma de ser Dice que no quiere a nadie que la joda La baby cambió de niña a mujer Cambió de parecer Ya no quiere amor, solo anda al sol Y es que se acostumbró a la soledad Ya no cree en amor, solo cree en maldad Le vuelve un carajo lo que piense en los demás Si eso en su mente no le suma Y cuando ella sale pa' la avenida Ella prende uno a la salida Esa nena se ve bien una mega diva Lista pa' provocarla, las otras intimidan Es seductora Adicta el dinero pa' salir no tiene hora Rompiendo corazones, ma' bien lo devora Si la ves por ahí no la saludes porque puede ser que ella te ignora Y ahora no se deja envolver Jugaron con ella y el pasado le hizo entender Que no janguea con amigas y en nadie confía La baby cambió de niña a mujer Cambió su forma de ser Dice que no quiere a nadie que la joda La baby cambió de niña a mujer Cambió de parecer Ya no quiere amor, solo anda al sol Tiene la mente fría y en nadie confía Sus amigos ya no la conocen Dicen que no es lo que fue algún día Y en fin Dile que la hicimos de nuevo Y ordeno nai, nai, na, na, na Ahora sí Bilya, uff Hey, Kenny Dímelo Melioda Andamos demasiado delante Y en fin Ya no quiere amor, solo anda al sol